Música Bienvenidos a nuestro podcast Un Momento con Jesús En este día vamos a ver un pasaje bíblico intrigante que nos invita a reflexionar sobre la libertad y el propósito del sábado Soy Aguildi Pinales y los invito a sumergirnos en el Evangelio de este día Oremos para que el Espíritu de Dios haga su morada en cada uno de nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios amoroso, te pedimos que nos guíes en esta meditación Abre Señor nuestros corazones Y en este momento sagrado, te pedimos que nos ilumines Que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones Y permítenos comprender tu palabra Y aplicarla cada día a nuestras vidas En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén El Evangelio de hoy es de San Marcos capítulo 2 Versículos del 23 al 28 Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió Ustedes no han leído nunca lo que hizo David Cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre Como entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar Y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda Que solo pueden comer los sacerdotes Y agregó El sábado ha sido hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el día de reposo Jesús y sus discípulos atraviesan sembrados Desencadenando el cuestionamiento de los fariseos Reflexionemos sobre esto durante estos minutos Y comparto contigo tres breves reflexiones Para comprender mejor el mensaje del evangelio de hoy La primera reflexión es la acción de los discípulos Los vemos en el versículos 23 y 24 En un sábado mientras Jesús y sus discípulos Atravesaban los campos de trigo Esto comenzaron a arrancar a espigas Los fariseos Los fariseos, celosos de la observancia del día de reposo Cuestionaban su acción Pero Jesús nos enseña que la ley no debe convertirse en una carga opresiva Tenemos que ver cómo equilibramos las normas religiosas Con la compasión y la necesidad humana Reflexionemos sobre la libertad de actuar con amor y discernimiento La segunda reflexión El ejemplo de David Los vemos en el versículos 25 y 26 Jesús nos recuerda la historia de David Cuando hambriento y necesitado Entró en la casa de Dios y comió los panes de la ofrenda Reservado solo para los sacerdotes David priorizó la necesidad humana sobre la rigidez legal Y este hecho nos enseña acerca de la misericordia Y la flexibilidad en nuestra fe Debemos ser sensibles a las necesidades de los demás Sin descuidar la verdad Por último Está el propósito del sábado como día de reposo Jesús declara que el sábado fue hecho para el hombre No al revés El día de reposo no debe esclavizarnos Sino liberarnos Este es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios Y nuestra necesidad de descanso Este pasaje Podemos experimentar la verdadera libertad En nuestra relación con Dios Reflexionemos Sobre cómo el día de reposo Nos conecta con nuestra humanidad Y nos invita a descansar En esa gracia inagotable de Dios Vamos a terminar esta meditación como siempre Hablando con nuestro Dios Te invito a recogerte A cerrar tus ojos Y elevar una oración conmigo A nuestro Señor y Salvador Dios amoroso Te agradecemos por el don del día de descanso Y por tu amor incondicional Que podamos vivir en equilibrio Honrando tus mandamientos Sin perder de vista La compasión y la libertad Que encontremos descanso en ti Señor Y seamos instrumentos de tu gracia En este mundo agitado y necesitado En el nombre de Jesús Amén Si te ha gustado esta reflexión Mi querido hermano Mi querida hermana que me escucha Dale me gusta Compártela en tus redes sociales Y así contribuyes con la evangelización Que Dios te bendiga y te conceda Un día lleno de su presencia Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!